Nuevo episodio de escándalo político con el incremento de sueldos del alcalde, aunque él dice que de toda la administración un 50% más de sueldo se otorgó Benjamín Solizar Sol en 2015 y apenas ahora logró hacerse público, ni los regidores lo sabían, los regidores de oposición. Bueno, pues hoy declaró en entrevista Miguel Ángel López Castro, tesorero municipal de esa administración, que el presupuesto de egresos e ingresos donde venía tal incremento de sueldo fue aprobado en sesión de ayuntamiento, es decir, que los propios regidores lo autorizaron. El presupuesto de egresos y el proyecto de ingresos anual se aprobó en diciembre de 2014 y fue firmado por todos los regidores. Dijo que en base a ello las declaraciones donde señalaban estos ediles que no sabían en qué momento el alcalde se había subido el sueldo, pues eran falsas, o diría yo, o muy despistados, o venía muy bien escondido el tema en el presupuesto. El tesorero municipal, esta fue parte de lo que nos dijo en la entrevista. Presupuesto de egresos y el proyecto de ingresos anual se aprobó en sesión de ayuntamiento, la cual firman todos los regidores. La cuenta pública ellos la tienen en su poder. Ahorita me están firmando la del mes de julio y ellos sabían de ese sueldo. Entonces, la verdad, esa declaración que ellos sueltan a las públicas, que desconocen en qué momento el alcalde se subió el sueldo, pues resulta totalmente falsa, porque ahí está el presupuesto autorizado por ellos y ahí incluye la plantilla de nómina, de la cual estamos todos incluidos y se sabe trabajador por trabajador cuánto gana. ¡Gracias!